El equipo, ese es el equipo de electrocardiograma Y pues básicamente como les comento Es un, es una computadora Y pues con este equipo especial Que cuesta muchísimo Ese es el equipo, bueno es una computadora Digamos normal, hay una impresora De este lado Hay un monitor y el teclado Gracias por ver el video Hola amigos, bienvenidos al vlog Antes que nada suscríbanse al canal Denle like al video y comparten el video amigos Y bueno, mi nombre es Chewa Y todos me dicen Chewa Como aquí está en el vlog Para los que no me conocen amigos Ese es un canal en donde Les comparto mi experiencia En todo el internado Y también en toda mi formación médica Y son, les voy a estar Dando contenidos acerca De lo que es medicina El primer año, segundo año Hasta donde yo he tenido la experiencia De poder contarles a los Antes que nada menos, bueno otra vez Suscribanse al canal, muchísimos like al video Y el día de hoy estoy en el servicio Bueno, como les comenté Medicina familiar Y ahora me mandaron al servicio De electrocardiograma De electrocardiograma amigos Y bueno, ahorita les muestro el equipo Les muestro ahorita Chequen el equipo Ese es el equipo de electrocardiograma Y este son los cables que van Aquí en el pecho Para poder ver la actividad Eléctrica del corazón Para ver como está funcionando Y todo Aquí les dejo esta imagen De un electrocardiograma normal Donde vemos ondas P El complejo QRS La onda T Y todos los segmentos PR QS Etcétera Etcétera Y todos estos Son parámetros Que ya están establecidos Dentro de los libros Para poder nosotros Identificar Si hay algún daño O algún Si hay algún daño A nivel de miocardio Me mandaron ahora A este servicio Porque los miércoles Se realizan a todos los pacientes Electrocardiograma Y de hecho Les muestro Cómo va a ser El equipo De hecho Está muy caro O sea De los equipos Donde digamos Son muchísimos Ah Elevado el precio De hecho Se manejan dólares Y de hecho Les muestro Cómo está conformado Ese es el equipo Bueno Es una computadora Digamos Normal Hay una impresora De este lado Hay este Un monitor Y el teclado Y bueno amigos Ya regresé Pues ahorita Hice rápido Un electrocardiograma De hecho Les muestro Cómo es el formato Que saca este equipo Para ver los electros De hecho Aquí es una de las pacientes Bueno Aquí lo voy a Poner un emoji Porque pues Ahí son los datos Del paciente Pero en general Son Lo que nos arroja En el electro Todas las derivaciones B1 hasta B6 Y también Las derivaciones Las precordiales Las precordiales B1 a B6 Y también Las derivaciones Del D1 a D3 Y también ABR ABL Y ABF Entonces Cada uno De estos parámetros Está identificado Por colores Aquí les dejo Una imagen En donde se ve Todos los Digamos Los colores Para ver Las derivaciones También los Los precordiales Cómo se identifican Y se identifican Y donde se Se colocan Por lo general Aquí pedimos Al paciente Que se ponga La bata Que está de este lado Para que Con la apertura Hacia arriba Para Hacia arriba Hacia adelante Para que Nosotros podamos Colocar estos Chupones Son Succiones De hecho Les muestro Rápido Cómo son Son estos Chuponcitos Es B5 Pero son Chuponcitos Que se colocan Aquí Y pues Ponemos un gel Especial Para De conducción Para que Para que Estas Conduzcan Mejor De hecho Este es el gel Que usamos De electro gel Aquí está La marca Y todo En promedio Al día Se hacen Como 20 30 Electrocardiogramas No lo sé Ya mis compañeros Más En los comentarios Me dirán Cuántos Han hecho O cuál es lo máximo Que han hecho Ellos Y pues Aquí Básicamente Ponemos el paciente Están en reposo Y pues En promedio Se tarda Aproximadamente 5 a 10 minutos Aproximadamente Y pues Básicamente Como les comento Es un Es una computadora Y pues Con este equipo Especial Que cuesta Muchísimo Aquí les dejo Un dato De cuánto cuesta En este Este Eléctrico Cardiograma Y pues Aquí Básicamente Hacemos esto Y pues Ahorita Estoy solo En este servicio Entonces Es gratificante Porque pues Puedes platicar Con los pacientes Cómo ha Desaparecido El servicio Etcétera Y más o menos Conoces un poco Del paciente Cómo son Y si se apegan Al tratamiento O no Porque Lo que son En el servicio Que estoy Que es Detecciones De enfermedades Crónico Diergenativas Que son Degenerativas Como Diabetes Hipertensión Que son Los primeros Que México Ocupa Los primeros Lugares Y también Obesidad Aquí Controlamos A pacientes Que tienen Este padecimiento Y pues Básicamente Es eso Y si Aquí Les muestro Rápido Cómo está Conformado Este Contrutorio Está chiquito Pero pues Aquí Tengo Tengo Una báscula Para pesar A los pacientes Por si No No Este Ha registrado Este Es mi Escritorio Digamos De Este Día De hecho Ahí está Mi Desayuno Sé que está Mal Pero Es un Café Es mi Gasolina Como dicen Del diario Y bueno Y también Aquí está El electro Como les digo Y pues Acá Entran Todos los pacientes Y pues Ya Más o menos Yo hago El registro Y hago La captura De su Información Y pongo Los Para que Veamos El electro Y todo Y bueno Pues Básicamente Es eso Amigos Es el electro Un electro Digamos Un poquito Anormal Ya que Pues Tenemos Las ondas T desinvertidas En D3 Y en ABR En ABR Es normal Pero en D3 Me llama La atención Y pues Todo lo demás Yo a mi Concederación Está Digamos Es un electro Normal Probablemente Tiene Una Una Lesión Subendocárdica ¿Por qué? Porque Lo vemos En D3 Y en Ah En D3 Que son Tés invertidas Bueno No sé Más o menos Ya Mis seguidores Los médicos Generales Me van a Dejar acá Abajo En los comentarios Si Tengo razón O no Y que más amigos Les puedo contar Pues aquí en la estancia En el servicio Como en el video pasado Les comenté De medicina familia Atendimos a pacientes Como Bueno Huérfanas Y hemos visto Control perenatal A pacientes Este Con diabetes Hipertensión Entonces Ya nosotros Ya Nos enfocamos mucho Al tratamiento De estos pacientes Y nos Digamos Nos especializamos Un poquito Durante estos Dos meses Aquí en medicina Familiar De De ver a los pacientes Crónico-degenerativos Estos son los pacientes Que ya tienen Muchos años De evolución De diabetes Hipertensión Y nosotros Tratamos de No quitar la enfermedad Porque esa enfermedad Ya está progresiva Pero solamente Tenemos que Detener un poquito La progresión De la enfermedad Ya que Como saben Todo se va Deteriorando Y pues nosotros Como primer nivel De salud Aquí en el centro De salud Causamos Bueno Concientizamos A los pacientes Y también Aquí Damos Concedos Para que Esta enfermedad No progrese A otro nivel Que perjudique A su Su A su convivencia O su desarrollo Personal Esperamos Esperamos a que Hoy sea Un día Tranquilo De hecho Son las Apenas 9 de la mañana Y he atendido Ya a dos pacientes Aquí en el servicio Y bueno Esperemos a que Sea un día Tranquilo Bueno Es un video Cortito Les quiero mostrar Cuál es Mi área De trabajo De hecho Está muy chiquito Chequen otra vez Esto Está muy chiquito Esto Pero bueno Está Está cómodo Para platicar con Los pacientes Y hacer el procedimiento Que les comenté De una Electroca De programa Y pues bueno Espero que les haya gustado El video Amigos No se olviden De suscribirse al canal Denle muchísimos Like al video Y vaya Muchas gracias Por ver el video Del tour De la UNAM Y también El tour De De la escuela Superior Medicina Aquí les dejo Otra vez Estas Estas imágenes Y Gracias a ustedes Ya YouTube Me ha aprobado El Digamos La La monetización De estos videos Y bueno amigo Gracias por ver No se olviden de ver Los otros videos Amigos He bloggado En muchos Bueno No en muchas partes Pero en varias partes Y espero que les haya gustado En verdad Todo lo que Lo que estoy viviendo Y pues Espero Servir de inspiración Para los futuros médicos O los que quieran Estudiar medicina Las otras generaciones Que están Ahorita en la secundaria Preparatoria Y los Los grados De primaria Hasta Tengo Audiencias De niños De 7 8 años Y bueno Espero que les haya gustado El video Otra vez No se olviden Suscribirse al canal Denle muchísimos Like al video Y compartan el video Amigos Bueno Cuídense mucho Y pues Espero Terminar rápido Esto Y a la siguiente semana Voy para Ginecología Entonces Es un servicio Que ansío Un poquito Grabarles Un poquito De material Porque Digamos Es un servicio Que yo Considero Que es de los más padres Porque recibes a bebés Y bueno Espero poder Grabar Pedir permiso Entonces Espero Que me dejen Bueno Cuídense mucho amigos Hasta la próxima amigos Adiós Bye Chao Y bueno Amigos Les mando Saludos A Andrea Sanz A Dalia Arcos A Daniel Ledesma A Sandra Betancourt A Alan Medina A Fernanda Ortiz Y a Maribel Meneses Son los que comentaron En el video pasado De medicina familiar En donde Atendimos A Un grupo De huérfanas Cuídense mucho Hasta la próxima Amigos Chao Adiós Gracias por ver el video.